Venga, venga, venga. Calentando, calentando motores. De nuevo juntitos. Buenas tardes suscriptores de YouTube. Va Jayco. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Aunque no nos madruguen. Nos quieren dormir, nos quieren dormir, nos quieren dormir. Ay, incendiaría luego, luego, no hombre. ¿Cuántos son ahí cagua? Tres. Tres, ok. Ahí la, ahí la Arturo. No me dieron nada para crear, locame. Aguas, aguas, ahí viene otro. Atrás, 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 atrás. Muy bien, listo. Aguevo, ahora siendo motivado. La traigo parada. Esa no se me desgazó. Sí, espérate, espérate. Cúbreme, 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 cúbreme. Ay, no te pude revivir. Ir a morir por tonto, güey. Ay. Bueno, la primera, la primera. No se me ocurrió nada, güey. Deja de morir. Deja de morir. 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 Esa. Bomba activa, anda. Cuida tu trasero. Como el video que dice que sale una travesis, güey. Listo. Vamos. ¡Taco! 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 Sí lo bajé. Lo van a levantar, güey. Son dos más vivos, ahí, güey. Ay, alisados. Acá, acá. ¡Ah, güey! ¡Te puedo revivir! Ah, me mato, eh. Este auto ya me traídos. Anda, mate, mate. Aguas, aguas Ya lo vi, ya lo vi Oh mames, son dos, son dos, son dos Los van a rodear, pónense al tiro Vamos Por el poder de esas minas Atrás, 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 traemos otro Son dos, son dos ahí No, no manches, man Qué onda Vamos, caboy, vienen todos Cúbreme, tengo que vendarme Vente, vente, vamos a ver, vamos a ver Aguas, 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 son dos No hombre, auto, no se bajen Veamos qué hacen con algo de humo Qué mala suerte Son chinelas, hombre Bueno ya Y con J-Co Y con J-Co Y con J-Co Ay, J-Co Ay, J-Co Ay, J-Co Ay, J-Co Ay, J-Co Cuántos tienes, Artur? ¿Cuántos tienes, Artur? A ver qué hacen con el J-Co Se lo matan, no? Puta madre, salieron los pinchillas a papas de tierra No hombre, no, ya lo vi Con tres ahí, güey Si, ya lo vi Dale, dale, dale Diablos, me dieron Otro, 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 otro Espérate, espérate, man, espérate Me dio, me dio, lo vi Es un turista No, no Buenísima, córrele, córrele de ahí Córrele de ahí Me caí con otro Me lo voy a matar ¿No lo revivas? No, 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 no Muerto Tóma con chica macho, güey Ese está muerto Aguas, 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 aguas Y otra vida, buena, buena ya Atrás traes otro güey Si Muy bien, listo Yo lo bajé Aquí abajo había uno güey Tranquilo Marcalo, por allá Paul, si está por allá no lo marquen Compre, compre, compre Ahí están los tres puntos Cuidado Paul, que no te baje, que no te baje Aguas, aguas Y atrae, atrae metralleta A ver qué hacen con... Ah, ya lo bajó, ya lo bajaron, ya lo bajaron Eso, ya lo bajé, cuidado con el otro, está en la casa Está acá de este lado Está en esta casa en la que yo estoy enfrente Cuidado, Arturo Si güey Dale calmado a mi Arturo, no mueran ya chicos, cuidado Yo necesito suministros, no puedo seguir Arturo Ah, ya lo encontré, ya lo encontré Creo que trae metralleta La tengo aquí, la tengo acorralada El maldito cayó Buena Arturo Por allá van de estar ya, cagua, para que se estrucha Vamos a ver, está guay, no voy a ir por suministros Quiero ir por suministros No, 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 no Si, yo no quiero ir allá con el Garo, güey No, no tengo opinión ¿Cuántos son ahí, que guay? Dos Aguas No, 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 no No caigan en su juego chicos Cuidado, cagua Ok, ya los vi Ven down, ven down, ven down Ay, no, por ti, Jiko Eh, vente Arturo, ya ayúdame Les bajé a uno, avientales bomba o algo Y ya me mató Mata a lo Arturo, mata a lo Arturo No trae vida Eso Si ganamos, si ganamos Ya lo vieron, ya lo vieron en el radar Chequen el radar Chequen el radar Ahí viene Chanta de la casita No se ha salido, no se ha salido el Garo, va Ya, ven un poco LOL ¿Se cayó con una bomba o qué? No creo que sí No manches, morí chorros. Ay, cállese. No, mamá. Preocupándome. Me chigaron a todos, güey. Se lo empiñaron 7 veces y tú te cajas. 1 y 5 de la... Alan, tú ahora sí viene con Toño, eh. No, tenemos a Lolliver, güey. ¿Cómo se llama el otro vato? ¿Quién? Oliver Atom, mi otro güey. Ah, a Tom. A Tom, güey. Steve Huga. El número 9, güey. Eh, nada, se pasaron de lanza con la nueva... con Capitán Tuvasa, ¿no? No me gusta, no me gusta que a Oliver le digan Tuvasa. No me acostumbro. No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no sabía de qué hablas. Da, de los supercampeones. Sí, sí, supe que lo remasterizaron, pero no. No te lleva la atención verlo. No tenía chance. Sí. Tuvasa. ¿En dónde está saliendo eso, o qué, o qué? En Cartoon Network. Pero no, en... Ahí en YouTube están todos los capítulos. Ya remasterizados, o sea, se ve bien chido todo. Pero los nombres están bien patas. Bueno, no me acostumbro a esos nombres. Se me hace que... Sí. Se me hace que en Japón así es, o sea, son los nombres reales, pero... No, 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 bien patas, o sea, no me gustó eso. No hay como que le digan, ¿no, Oliver? Sí, a huevo. Sí, a huevo. Puto gol. Oímos que hay provisiones en el área. Hola, amigos, a las 9 y 19 de la noche. Aquí con amigos que te pierden en el social más cargado. Eso hay que protegerlo todo el tiempo. Pero bueno, vamos a hacer un tutorial aquí del JaycoSexy49. 49. Qué onda, qué onda. Amén grabando gameplays. No hombre, aquí nos cayeron todos wey. Están todos aquí. Son dos. Tres. Son tres Arturo, eh. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Sí, sí, sí. No te ha visto, no nos ha visto, no nos ha visto. Un informado junto allí. Ahí ya trae un Algaro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya cayó. Entonces, levántalo, levántalo, levántalo. Bueno, yo lo levanto. Mátalo, mátalo. Ahí tenemos a los otros, eh. Ya los vi, ya los vi. Ya los vi, ya los vi. Por ahí deben de estar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquitronco. ¡Sacan el Jake away! Sí, ahí dos, aquí. Cuidado. Sonaron la bomba que tenía en medio. No, no, no. No, no, no. Ahí están los dos. Ahí están los dos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buenísimo. Tiraron a uno. O a dos, creo. No se tiende los dos, ¿no? ¡Ah! ¡Los tres! Sí, ese está muerto. ¡Muerto! ¡Sí! Me quemó. Lo van a levantar. No, ya no llego, güey. Está solo, dijera Capitán América. Ah, se murió. Dale, dale. Pero hay que caerme todos juntos. Vamos a hacer para la izquierda por el turnencillo. ¡Espera! ¡Listos! ¡Listo! ¡Vamos! Y a los otros no los veo, güey. Por ahí te la vas a topar quizá, Jayco, eh. ¡Ey! A ver que me espero. No. Cuántos hay por allá, Paul? Ahí trae uno. Adelante, otro. No, no. 2 en una espalda baje a 1 wey ahi ahi te lo vas a topar jico ahi esta me bajo, le baje un poquita vida le baje tanta vida matalo ya esta curando acá aqui te lo trago, ah trae humo, cuidado eso espera rápido se acabo la corrida wey si bien se te acabo la gas si wey hay 2 hay 2 hay 2 buenisima ah la muerte buenisima minche gaero lo levanta- lo levanta y revives roaring reality gaero, gaero gaero ally otra church retos de las bolitas una buena buena la Lo bueno es que cayó en la bomba, si no se los hubieran echado a los dos. Sí, los hubieran finado. Aguas. Creo que trae lanzapapas. Está buena esta, eh. Con que eso la voy. ¡Uniformado justo allí! ¡Uniformado ha caído! ¡El maldito ha muerto! ¡Cheese the burgers! ¡Vámonos los toques! ¡Bagueado! ¡Nah! ¡Tira la leana, Arturo, si quieres mejor! ¡Ayúdame! 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 ¡Falta ese! ¡Falta ese! ¡Falta ese! ¡Vientos, a huevo! ¿Te llevaste a los dos? Sí, güey, tiré dos. Bueno, está bien. ¡El maldito no se levantará! ¡Sí, capitán! Están a salir por acá, yo digo. ¡No, Arturo! ¡A la verga! ¡Ya me voy, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado. ¡Eeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole! Pensado Arturo. Ya los vi. ¿Cuántos traes, cuántos traes? Ahorita ya no me veo dos. ¡Sí, no manches! Hay que marcar arriba Tu puta es jugando Voy por el garo, voy por el garo Una escupeta, tengan cuidado Esa es una buena idea Solo aguanto un momento, te vendare Me van a espaldear, me van a espaldear Estoy herido, herido Déjame morir, no pasa nada No, no No Muerto Puta, le falta un palazo, le falta un palazo Le falta un palazo Mientras Uno menos Jajajaja Le diste sus palazos al chavo Le diste sus palazos al chavo Le diste palos Listo Buenisima Este lanza papas Chedrini Aguas, ahí traes un nuevo jd Si, ya se Buenisima Lo quemaste No we Cuidado Cuidado, no, no confies, no vayas, no vayas No vayas, no vayas Hubμento Huevo chingado Nomás viste como le dio la Molotov de lleno a J-ho y no se quemó we Si Ya, pero que nos dé a nosotros de volada no Ahí estamos rostizados Y de 2 Jajajajaja Hasta de a 3 le rostizan a 2 Ooooo Aquí esta, aquí esta Pico Ya gano otra vida Estoy herido, la terilla Cúbreme ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Listos! Por ahí lo traes ¿no es Jake? Sí, están acá arriba. Ahí lo vi correr. Pero nada más que uno trae escopeta. Es como que ahora nos ven, mira. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Listos, mi amor! ¡Me dieron! Ya sabes que hacer. ah no manche ay quedate, quedate nooo si se levanto wey donde esta el otro? que ahogaro no murio nadie, y los va a revivir verdad? si wey lo revivio como quieran el garo donde andas? poniendo bombas ya sabes no me voy con el garo ahora los vatos pongamos bombas a chingar revivio a todos el maldito? si wey yo porque los iba a revivir ahi wey ni siquiera habían bajado a todos no hombre man guídate siempre con el radar pues seguí wey entre tanto de madre wey ya pensé que terminé, vamos acá están enfrente ya no me dan nada wey muchas cajas ya las agarré todas y no hay no hay premio no ay que lo tengo ya el otro por acá a la izquierda a la izquierda ahi te lo vas a topar garo por ahi prueba un poco de humo maldito no alcance ahi va non ah como Cris ven chinga wey oscompetealos copetealos oscompetealos y me dalliaron nooo nen NOOOOOO Ya lo tenia wey NOOOO Ya no salio Ya no salio wey Joder tio A ver Este quien esta jaco abajo del lado izquierdo tienes uno Si ya no estoy viendo Este que traigo aqui es mio No me dios ni nada Traigo dos aca wey eh Cuando te lleguen me dices Tírate al sol y hazte bolita Es que Estan los muayates no quieren salir No mames estaria como 10 molotovs Si wey Yo traia como 10 molotovs No traigo ni nada Ustedes traen o no traen Ya las iba a aventar wey pero me llegaron por atras Hey 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 Ya bajé uno Quedanle Quedanle Aqui va a ver si no reviven al otro No ya no Ya 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 me chequees No manches man Nos encanta vivir al... Nos encanta vivir al... Vivir al... Sin alina wey Uno que sabe que se me riesgo carman Paranar paranar Ya huevos Me estoy programando pa' tu puta madre wey Se va el pinche la luz Ya Escorpion80 ya valiste verga Arre